¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos con Clash Royale nuevamente, brothers. Vamos a probar otro masito por ahí, a ver qué tal nos va. Llevamos doble príncipe, mini P.E.K.K.A., gigante, espíritu de hielo y mago de fuego. Si no me equivoco, mago de fuego. Así que vamos a iniciar con gigante, mini P.E.K.K.A. por aquí, para detener al montapuerco. Bien, detuvimos al montapuerco y ahora eliminamos a ese minero. Muy bien, nos vamos al ataque. A ver si nos da tiempo y tiramos un mago de fuego también por aquí. Ese bastante nos va a reenterir. Vamos mago de fuego, vamos mago de fuego. Nos tira de todo un poco, pero nuestro gigante tanquea bastante bien. Le vamos a hacer bastante daño. Y si no lo permite, esa torre va abajo. ¡Perfecto! Lo logramos. Hicimos un muy, muy buen ataque. La verdad que sí. Y si no, se pone pilas a defender un poquito eso. Bien, ya ahora sí reaccionó. Le hemos dejado la torre a una nada de vida. Muy bien, lo tranquilizamos. Metemos otro ataque potente por ahí. Tenemos que ir a todas. Otro príncipe por aquí. Tenemos que ir a por todas. Ya esa torre central del rey ya está a punto de morir. Obviamente nos va a tirar bárbaros. Voy a tirar mi minero por ahí. Que vaya a tocar. ¡Ah! No fue necesario. ¡La reventamos! ¡Perfecto! Fue muy rápida esta partida. La verdad, muy buena baraja. Con doble príncipe. Mini P.E.K.K.A. Mago de Fuego. Espíritu de Hielo. Y el gigante. Ahí está. No sé si cambiar mazo. No, me voy a mantener creo que con este mismo. No nos fue tan mal. Un costo de 3.6. No llevamos recolector. Así que bueno. Vamos a la siguiente partida. ¡Uf! Va done. A ver qué tal nos va. Bro, espero que a ustedes les esté gustando. Espero que me dejen en comentarios qué otro tipo de barajas quieren que pruebe. Barajas potentes. Porque quiero llegar a las 4.000 copas. Me deseo llegar a 4.000 copas. Pero quiero. Está difícil. Pero déjenme los mazos. Que quieran. Que recomiendan ustedes para llegar a 4.000 copas. ¿A ustedes en qué copas están? ¿Qué mazos les gustaría ver? Algunos retos que quisieran poner. No sé. Es para divertirnos también. Estamos montando el ataque por aquí. Por lo menos nuestro minero está tocando. Vamos a eliminar el P.K. Perfecto. Vamos. Uy. Nos dio con el sac. ¿Algo hicimos en ataque? No nos fue tan mal. Vamos a tirar. Espíritu de hielo. Y el príncipe. Excelente. Muy bien. Contrarrestamos excelentemente ese ataque. Y hoy vamos a la contra. Cuidado. No, 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 no. Se van siguiendo. Cambiaron totalmente su destino. Bueno. Pero eliminamos también esas arqueritas. Nuestro minero hizo bastante daño. Mientras estos los trataban. Nuestro enemigo de distraer nuestras tropas. Que lo consiguió bastante bien. Se fueron hacia la siguiente torre. Hacia la torre de la derecha. Sigue poniéndonos eso ahí. A ver. Un mago de fuego. Espíritu de fuego para detener a ese montapuerco. Muy bien. Está eliminado. Vamos. Mago de fuego. Mago de fuego. Controlado. No, lo voy a dejar que se vaya así. Que se vaya. No voy a malgastar otra unidad. Ese sat lo tiré creo que innecesariamente. Porque de todas maneras mi gigante. Va a morir. Y perdido dos delixir por gustos. Pero bien. Vamos a poner esto por aquí. Para distraer también su ataque. Y nos vamos. Ahora sí. Nos vamos. Nos vamos. Tenemos un mago de fuego ahí. No hay problema. Espíritu de fuego para el montapuerco. Mientras nos vamos al ataque. Vamos a tirar otra vez nuestro minero. Vamos a tratar de ganar las tres coronas si podemos. Nos tira un mini peca ahí. Para contrarrestarnos el ataque. Muy bien. Nos vuelve a poner eso por ahí. Vamos a ver. Otro, 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 otro. Mini peca. El príncipe. Y creo que con eso es suficiente. Nos ha dejado. Esa, esa torre. Esa torre. Un gran fallo por parte de nuestro enemigo. Esa bola de fuego era innecesaria. Ahora a ver cómo para nuestro ataque. Porque ya le habíamos tirado de todo. Y aquí voy a tirar otro príncipe oscuro. Muy bien. Va con todo. Va con todo. Si me da chance y tiro otro mini peca por aquí. Claro. Vamos. Vamos, 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 vamos. Que se viene esa torre del rey. Nos tira otra bola de fuego. Y no. Tenemos las tres. Las tres torres. Llevamos tres coronas. Perfecto. Perfecto. 30 trofeos que nos hacemos. Nos fue bastante bien. Fue bastante bien en esta. Creo que el fallo de él fue lanzar la bola de fuego cuando ya no era necesario. Pero quería destruirla a todo costo por tratar de empatar la situación. Pero se le fue un ataque bastante bueno. Pero va. Pero va. Bien, bro. Así que. Por favor. Déjenme. No sé. Algunos retos. Podemos hacer algo divertido de esto. Si me quieren ver sufrir. Déjenme algunos retos. En Clash Royale. O recomiéndeme mazos. De verdad. Aquellos que ya andan pateando las cuatro mil copas. O si aún no. Pues aquí pueden ver unos mazos que andan funcionando bastante bien. Este mazo está bastante bien. No sé si cambiar algo. El Mega Esbirro. Podría venir bien un Mega Esbirro. Pero. Así nos ha funcionado bien en estas partidas. Así que. Creo que continuaremos así. Ya veremos. Ojalá tengamos suerte. Y podamos ganar esta. Otra. Así que. Bueno, brother. Ya saben. Dejad en los comentarios. Mazos que quieran ver. Mazos que me recomienden. Retos que quieran ver. No sé, brother. No sé. Ustedes son. Los que opinan y comentan. A esos duendes no le vamos a parar bola por ahí. No. No, 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 no. Mierda. Creo que le tiré hasta tarde el SAT también. Creo que fue un error mío. Y. Y. Ahora sí me arrepiento de no haber puesto el Mega Esbirro. Porque aquí nos hubiera venido de lujo el Mega Esbirro. Tratando. Vamos a ver, vamos a ver. Que no nos dispare. Tal vez lo podemos eliminar. Pero solo fíjense. Solo fíjense. En tratar de detener a Chispita. Cuánto elixir hemos consumido. Eso es lo que tiene Chispitas. Que hace al rival que gaste mucho, mucho elixir o muchas unidades en tratar de parar Chispitas. Porque si te dispara, te destroza. Entonces tienes que. A la mierda. Y nos viene otro Chispita. Ya nos viene con otro Chispita. El. El. Mango de Hielo nos está haciendo pedazos también. La hace bien tirarnos esa carta para eliminar a nuestro Mago de Fuego. Que podía haberle dado unos toques al Chispitas. Pero no lo conseguimos. Ahora, ¿cómo pararlo? Puedo tirarle ese minero. Distraerlo un poco. Pero estoy sin elixir. Puedo tratar de pararlo. Lo logramos parar por el momento. Pero. Ese gigante va a ser pedazos. Mi torre. Junto con esas alqueritas. Tirándole desde atrás. Pagada total. Jodidos. Perfecto. Estamos jodidos. Me hubiera venido bien. Haber hecho el cambio. Y haber puesto al. El Mega Esbirro. Pero no somos adivinos. Pero bien. Vamos a tratar de que por lo menos. No nos haga pedazos. Y no se lleve. Todas las torres. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hasta el final. Hasta morir. Vamos. No abandonamos el barco, brothers. No lo abandonamos. Así la situación está jodida. Vamos ese minero que le meta al Chispita. No va a ser suficiente. Se quedó a un toque ese Chispita. Bueno. Y se vienen más Chispitas. Al dos por uno. Los Chispitas. En esta partida. Ese mago de hielo. Por lo menos ese mago de hielo. Sí. 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 Sí revienta ese Chispita. Claro que sí. Pero tenemos más problemas. Esta partida. Obviamente. Está completamente perdida. Teníamos que llevar algo más de aire. Para atacar de aire. Pero bueno. Bien. No pudimos parar a Chispita. Y hemos perdido. Bien. No bajemos el ánimo. Vamos a continuar. Una partida más. Tenemos que llegar al cofre de corona. Al menos. Vamos a ver si logramos llevarnos. Ese cofre de coronas. Aquí, brothers. Así que bien. Vamos. Vamos a iniciar siempre con gigante. Porque es nuestro tanque. Nuestro fuerte. Para que las unidades que pongamos atrás. Vayan reventando todo lo que nos vaya a servir. Así que venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerle el gigante por aquí. Espero que no se venga. Otro Chispita. Por ahí. La pesadilla del Chispita. Bien. Vamos a tirar. Bola de fuego. Me mató. Me mató. Mi madre de fuego. Pero bien. Unos toquecitos. Se va a llevar esa torre. Que es muy importante. Al menos nuestro ataque. Algo. Algo hizo. Ahora vamos a ponerle un príncipe. Bien. Un príncipe. Para más o menos. No dejar que ese montapuerco. Nos haga tanto daño. Y ahora vamos a meterle la. La contra. La contra. Otra bola de fuego. Pero aún así. Llegó mi príncipe. Y tocó. Tocó. Pero bien. Ahora el juego de fuego. Todavía quedó con un poco de vida. Hace un pelín de daño más. Y esa torre. Esa torre tiene que. A ver. No. No va a caer. Pero queda más. Que súper. Súper. Bien tocada. Y eso ya es ganancia. Así hemos. Hemos. Hecho dos buenos ataques. Y esa torre está a punto de caer. Así que nos vamos nuevamente. Con la misma. Con la misma dosis. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Principito oscuro. Y vamos a tirar. El espíritu de hielo también. Voy a tirar un mini peca por acá. Para evitar que me metan más. Unidades por ese lado. Y puede entrar mi. En principio oscuro. Hacer daño con mi minero. Obvio. Se fue esa torre. Perfecto. Por lo menos. Al tirar una unidad. Del lado izquierdo. Hacemos de que no nos tire. Uy. Bolón de fuego. Creo que. Creo que no fue lo mejor. Pero bueno. Si no tenía más unidades. No. Ya se dio por vencido. Nuestro rival. Se ha dado por vencido. Brothers. Al poner su cañón al fondo. Se ha dado por vencido. Así que vamos a darle. Con todo. Esa torre la vamos a dejar. Vámonos por las tres. Excelente. Bien. El rival se dio por vencido. Brothers. Completamente. Colgó. Colgó. Los tenis. Tiró la toalla. Sabía que no iba a poder ganar. Así que bueno. Brothers. Llegamos. Vamos a abrir el cofre de coronas. El mazo está bastante bien. Me. Creo que le pondría un megasbirro. Algo de. Algo de ataque aéreo. Porque. Ya vieron que con chispitas. No lo pudimos parar. Necesitamos algo más aéreo. Así que. Tal vez. Lo podría. Hacer una modificación. Tal vez. Es que el quitar. El espíritu de hielo. Por. El megasbirro. Lo haría de 3.8. Creo. El. El. El mazo. Ahí. Sería. Bueno. Sería de ver. Sería de ver. Porque. Ya tendríamos que tal vez usar. Ya hacer bastantes modificaciones. Porque. Ya aumentarle a 3.8. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Brothers. El mazo funciona bastante bien. Espero que ustedes me dejen sus comentarios. Que algunos mazos que me recomiendan. Mazos que quieran ver. Y bueno. Gracias por estar apoyando. Ya. Vamos a ver.